Hola, hola a todos Hoy voy a hacer una serie del mod Evil Minecraft, ya que es un mod bastante... está poco conocido pero, bueno, es bastante bueno Como Sar y Willy Red y más gente están haciendo serie de mods, me ha interesado hacer uno, y os voy a enseñar de que va En cambio, por ejemplo como estáis viendo, la apariencia de cuando entras, también se puede elegir personajes, está el orco el enano, el hombre cerdo, el elfo el noza este el aldeano y el humano, cada uno tiene habilidades buenas y también alguna tiene malas, yo en este caso el orco está petado de vida y mira rápido vamos a crearnos un mundo yo he desactivado algo tiene muchísimo gráfico y tiene muchas cosas nuevas, pero yo he desactivado para que me vaya más o menos bien que este mod peta un viaje, en verdad vamos, con un ordenado amarillo vamos a ver, ahora he aparecido en la nueva zona la nueva zona es como la selva que hay pero más petada aún la versión diferente y como veis la hierba puede crecer hasta mucha más altura en verdad es un coñazo pero bueno, mira, hay flores de diferentes colores os acordáis de los colorantes que salen con bonemear, pues con estas flores salen directamente mirad, el violeta por ejemplo ya sale el tinte morado está la liana igualmente y bastante nuevas clases de hojas vamos a explorar un poquito joder, mirad que altura mirad que altura tiene esto por dios y veréis que tengo más corazones normal eso porque lo he dicho por lo del orco que tiene más vida mirad, dos ocelotos y un pulpo mirad, esto es tierra con hueso cuando lo piquéis da hueso porque aquí se puede hacer amaduras de hueso herramientas de hueso hasta de obsidiana eso sí, en alguna zona como veis se va tela pero tela de lento eso sí, porque como es un mierda oco también está el bambú secado que se hace para hacer pistolas de aire comprimido vamos, que tiene que estar guapo ahhh vamos ahhh vamos a explorar un poquito más que no hemos visto apenas un animal nuevo joder, con los ocelotes esta tierra también ralentiza un poco un coñazo ahí, ahí creo que he visto un hombre cerdo y ovejas a ver hay ovejas y aquí me ha parecido ver ¡oh! el creeper camuflado no, 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 no corre, 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 corre ahhh uff joder no, no, no mierda, me siguen mierda, en el agua voy lento lo ves, se van camuflando agua desierto corre puto orco de mierda mierda, me van a alcanzar se han hecho transparentes uff no, 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 no no, no uff se puta nada que me exploten vale, vale ya me desecho de ellos no, matándolos pero bueno ay vamos a piñar ovejas para la lana nada ahora las ovejas también da carne hombre, claramente será mejor cocinándolas otra vez a menos perfecto mira como habéis visto hay monedas este es el dinero el de cobre se consigue con los monstruos y los y los animales y las demás no sé si alguien lo sabe que lo escriba a ver vamos dios puta selva me voy a buscar un sitio más más llano no veo una mierda a ver ah si hay casas abandonadas mirad me pillaré hay casas abandonadas ya con un cofre que solo ve cosas mira un cubo bueno dos cubos madera pólvora y uno no no está mal pero tú sabes me gusta vivir en la selva tanto me he buscado un sitio más más llano más desértico vamos también un puntazo es que mira aunque tú no le estés rompiendo se queda como estaba eso por ejemplo si tú estás picando obsidiana que tarda un huevo y si te mueven o te muevan un amigo pues mira no tienes que empezar de nuevo puedes seguir por donde estabas picando lol de verdad puta hierba a ver si llegamos ya a la mis dios voy a intentar subir aquí hay un cabinito mira por ahí ya no hay tanta selva ah bueno ahora me voy a cambiar de personaje porque con la mierda hecha a ver me voy a elegir espérate espérate aquí no podía también hay sangre pero yo la tengo desactivada que si no me va lento vosotros podía activarla está bastante guapa la sangre bastante realista bueno por fin ahora ahora nieve también hay árboles congelados como veis ahí está bastante bien vale pues voy a empezar a picar madera porque se me va a hacer de noche y no voy a poder refugiarme vamos a pillar un poquito madera otra ahora me han una espada y me ha traído a la vaca y como veréis da también moneda va da igual me hago palos y una espada de madera vacas venid venid otra vez va pues estas no dan a mi no si dan moneda como os he dicho también están los árboles estos están partidos por abajo creo que dan alguna fruta vamos a ver pues no da nada a mi porquería nadie sabe para que sirve venid aquí aquí son como los copos estos de hielo que se ponen si te si pasa por aquí joder te hacen daño mira hay un bicho hostia ese está todo petado mejor que no me acerque que la última vez que jugué me mató era más vaquita estoy un poquito resfriado no me podría hacer la casa por aquí talo un poquito esto ya es un buen lugar ala vamos a matarlo un poquito en la descripción dejaré como descargarlo y ponerlo porque es un poco rollo también tiene bastante nuevos minerales nuevos monstruos como habéis visto el creeper camuflaje que se adapta al territorio vamos como un camaleón que ese te puede pegar unos buenos sustos también están los abeliros enocerontes unos bichos de hielos rarísimos vamos el mod este cambia casi todo y muchos nuevos crafting claramente hasta ahora en la wiki de craft de este mod se ha sacado poco pero ya lo iremos descubriendo venga otro más y ya con este van desapareciendo las hojas del territorio vamos a ver también hay cementerios y todo está está bastante guapo ahí salen los zombies ahí el tutiplen bueno ay voy haciéndome la casa y ahora sigo explorando madera oscura con lo poco que me gusta vamos a hacer el rono demasiado grande pero para poder tener nuestras cositas también voy a tener que ir haciendo ya la cama deprisa porque como se haga de noche esto está pitado de monstruos otro más otro más y otro más también está este hielo este que son como losas de hielo que si tú las pisas o pasas mucho tiempo o saltas se van rompiendo a ver me ha tachado esta vaca también llenito ya piedra para un horno a ver voy a hacer otro crafting que ya me voy a ir muriendo de hambre ay vamos a ver se los ve más rápido de lo normal es porque como dije antes los orcos también pueden minar más rápido vamos vamos necesito ya un puto horno ay piedra una dos aquí arriba dice piquetub te va diciendo lo que va picando es bastante útil para saber el recuento siete ocho y nueve con eso me vas joder ya se está haciendo de noche hago el horno y termino la casa ah mierda corre horno vale voy a hacer la casa ya rápido va queda todo fea pero bueno contad de que no me mate lo muestro mierda encima ya me estoy muriendo de hambre ojalá a vivir la miseria en una casa de barro vale ya no tengo ni pa' eso joder vaya mierda de comienzo bueno pues este ha sido el capítulo 2 y lo he tenido que recortar porque he tenido unos problemillas y todo eso no sabes compartan el vídeo suscríbanse dadle a like mientras para el siguiente capítulo ya habré mejor un poquito la casa porque estaba hecho una mierda y ya habré hecho lo básico bueno pues seguimos en el siguiente capítulo y ya habré mejor y ya habré mejor